Hola, hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal, feliz comienzo de semana. El día de hoy vengo a compartirles el día 6 de este calendario de Madame Glam 2021. Así que pues vamos a ver qué es lo que viene dentro de la cajita número 6. Y la cajita número 6 se encuentra... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Y bueno, vamos a ver qué es lo que viene. Y viene un pequeño gel, miren, ahí está. Y vean cómo es que viene. Aquí está el nombre. Y si ven, dice que es un silver con lace. Y no deja capa pegajosa. Así que vamos a ver. Miren, ay Dios. Miren cómo viene, chicas. Me lo voy a aplicar aquí. Vean qué bonito está. Muy, muy bonito. Así que pues me despido el día de mañana. Bye. Bye. ¡Suscríbete al abrazo!